las bebidas energéticas como las conocemos hoy en día tienen sus raíces en los años 1960 y 1970 aunque la idea de usar ciertos ingredientes para aumentar la energía y mejorar el rendimiento ha existido durante siglos a lo largo de la historia diversas culturas han utilizado ingredientes naturales como extractos de plantas y hierbas para aumentar la energía y mejorar su rendimiento físico y mental por ejemplo los pueblos indígenas de américa del sur han utilizado la hoja de coca durante siglos por sus propiedades estimulantes en la década de 1960 se introdujeron las primeras bebidas energéticas en japón como el lipovitán estas bebidas se comercializaban como tónicos para mejorar la vitalidad y combatir la fatiga en la década de 1970 se desarrollaron bebidas similares en europa como el popular red bull que se lanzó en austria en 1987 en los años 1990 las bebidas energéticas comenzaron a ganar popularidad en todo el mundo especialmente entre los jóvenes y aquellos que llevaban un estilo de vida activo su uso se asociaba con aumentar la energía mejorar el rendimiento físico y mental y aumentar la resistencia a medida que las bebidas energéticas ganan popularidad también han surgido preocupaciones sobre la seguridad de su consumo especialmente cuando se consumen en exceso o combinadas con alcohol u otras sustancias como resultado se han implementado regulaciones en muchos países para etiquetar adecuadamente las bebidas energéticas y limitar su disponibilidad para ciertos grupos etarios citología ciencia y arte podcast espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable yo soy elizabeth garcía citotecnóloga y bioanalista de profesión divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio este espacio llega a ustedes gracias a la academia citología ciencia y arte lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología visita su web www.citologiacienciaarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología buenos días tardes o noches dependiendo la hora que nos estén escuchando espero se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar de las bebidas energéticas esas que son bien conocidas por muchos yo diría que por la gran mayoría que quizá muchos de ustedes las han consumido yo particularmente nunca he consumido estas bebidas pero seguro que muchos de los que nos escuchan si lo han hecho y les quiero hablar pues de cómo actúan estas bebidas en nuestro cuerpo porque es que nos generan como ese boom de energía que por supuesto que contienen este tipo de bebidas y los efectos que pudieran llegar a tener a largo plazo en nuestra salud así que comencemos entonces a conocer un poco más de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando consumimos las bebidas energéticas este tipo de bebidas son conocidas por contener altos niveles de cafeína taurina y otros estimulantes como azúcares algunos efectos conocidos por estas bebidas energéticas o por el consumo de estas bebidas energéticas pues van a ser los siguientes uno de los más conocidos y de hecho el por qué se consumen estas bebidas y son tan populares es por el aumento temporal de energía y del estado de alerta que generan estas bebidas y esto se debe al alto contenido en cafeína que es uno de los principales ingredientes activos de dichas bebidas energéticas consumir cafeína sabemos que aumenta de forma temporal los niveles de energía y nos mantienen en ese estado de alerta mental también eso lleva a mejorar el rendimiento físico y también eso se lo debemos a la cafeína ya que mejora el rendimiento físico en lo que es aumentar la resistencia y reducir la percepción del esfuerzo otra de las consecuencias es el aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial la cafeína y otros estimulantes que contienen este tipo de bebidas pueden aumentar el ritmo cardíaco y la presión arterial lo que puede ser peligroso para personas con problemas cardíacos o de hipertensión así que hay que estar atento a lo que consumimos y sobre todo si tenemos por supuesto enfermedades de base o condiciones en nuestra salud este tipo de bebidas también alteran lo que es el sueño el consumo excesivo de bebidas energéticas puede interferir con el sueño especialmente si se consumen cerca de la hora de acostarse debido al alto contenido en cafeína y a los estimulantes que tiene este tipo de bebidas como la taurina efectos tienen efectos negativos en lo que es la salud mental y eso también lo abordaremos un poco con un poco más de detalle en la segunda parte de este episodio pero ciertamente el consumo excesivo de bebidas energéticas puede aumentar el riesgo de la ansiedad nerviosismo e incluso irritabilidad en algunas personas existe también un desbalance electrolítico al consumir este tipo de bebidas ya que contienen altos niveles de azúcares y sodio lo que contribuye a un desbalance electrolítico en nuestro cuerpo si estas bebidas se consumen en exceso por supuesto como todo en exceso es malo también se pueden llegar a desarrollar problemas gastrointestinales por el consumo excesivo de estas bebidas se pueden llegar a presentar malestar estomacal náuseas e incluso diarreas se han reportado algunas personas que por el consumo de estas bebidas pues llegan a presentar cuadros diarreicos se puede incluso se han hecho estudios donde se ve que puede llegar a generar adicción la cafeína presente en las bebidas energéticas puede causar dependencia física y tolerancia con el tiempo lo que lleva a un consumo cada vez mayor para lograr los mismos efectos y ahí nos vamos dando cuenta que ya no es suficiente tomar quizás una lata de esta bebida sino que es necesario consumir dos o más para lograr el mismo efecto que teníamos cuando consumíamos una sola lata de estas bebidas es importante por supuesto destacar que la respuesta de nuestro cuerpo a las bebidas energéticas pues va a variar entre las personas no siempre va a ser la misma así como su tolerancia a los estimulantes que presentan estas bebidas entonces recordemos que eso siempre es variable de persona a persona porque cada uno de nosotros somos distintos y nuestro cuerpo pues reacciona diferente así que eso igual es importante tomarlo en cuenta además el consumo excesivo o el consumo regular de este tipo de bebidas pues puede llevar a efectos negativos a largo plazo en nuestra salud tanto física como mental y estaremos hablando de eso en la segunda parte cuáles son esos efectos a largo plazo siempre es recomendable consumir este tipo de bebidas de forma moderada y considerar otras alternativas más saludables para aumentar nuestra energía no se recomienda hacer uso indiscriminado de este tipo de bebidas porque si bien puede ser que en algún momento por ejemplo tenemos que estudiar sobre todo cuando estamos en la universidad que tenemos que estudiar gran cantidad de contenidos para un examen y a lo mejor bueno no me dio el tiempo y voy a tomar esta noche para estudiar y me tomo una bebida de estas para que no me dé sueño y pueda aprenderme todo lo que necesito aprenderme o a lo mejor en el trabajo que también se ve es muy frecuente hoy en día que pues por motivos de trabajo se consuman estas bebidas no deberíamos hacerlo en exceso si bien en alguna ocasión particular pueda que necesitamos ese esa inyección de energía por decirlo de alguna forma y para eso tenemos estas bebidas pues no abusemos de esto porque como todo trae consecuencias las bebidas energéticas actúan principalmente a través de sus ingredientes activos así que ahora vamos a hablar un poco de qué contienen esas bebidas energéticas y qué es lo que hacen cada uno de esos ingredientes o los ingredientes activos en nuestro cuerpo y esos ingredientes activos son la cafeína que ya se los mencioné la taurina el guaraná vitaminas del complejo b azúcares y otros estimulantes aquí pues les voy a hablar de algunos de ellos como la cafeína la taurina los azúcares y las vitaminas y minerales que contienen estas bebidas energéticas y qué es lo que hacen en nuestro cuerpo hablemos un poco de la cafeína la cafeína es el ingrediente más conocido y estudiado en las bebidas energéticas y bueno pues ya sabemos además que no solo en las bebidas energéticas sino en el café ya es una bebida que se consume desde hace muchísimos años y siempre sabemos que bueno al despertar una taza de café muchos necesitan una taza de café para comenzar el día la cafeína pues es uno de los ingredientes más conocidos y estudiado en las bebidas energéticas además que también lo contiene el café así que es un compuesto que se ha estudiado muchísimo y cómo actúa en nuestro cerebro pero por supuesto aquí no nos vamos a meter en esos detalles celulares sino algo bastante general de qué es lo que hace la cafeína la cafeína actúa como un antagonista de los receptores de adenosina en las células nerviosas lo que lleva a un aumento en la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina esto puede resultar en un aumento de la actividad cerebral mayor alerta y disminución de la sensación de fatiga además la cafeína puede estimular la liberación de calcio intracelular en las células musculares lo que puede mejorar la contracción muscular y la resistencia durante el ejercicio así que por eso es que sentimos como ese boom de energía cuando consumimos altas concentraciones de cafeína o cuando consumimos cafeína pero en estas bebidas pues esa concentración de cafeína es bastante elevada ahora hablemos de la taurina que es otro de los compuestos de estas bebidas energéticas la taurina es un aminoácido que se encuentra comúnmente en este tipo de bebidas y se ha sugerido que la taurina puede tener efectos antioxidantes y protector en las células así como también puede influir en la homeostasis del calcio y la modulación de la función mitocondrial sin embargo los mecanismos exactos por los cuales la taurina puede afectar a nivel celular aún no se comprenden del todo y pues requieren muchas más investigaciones lo que es cierto es que este es un aminoácido que tiene influencia en lo que es la actividad neuronal ayuda en lo que es la regulación del equilibrio del calcio a nivel celular y la desintoxicación luego tenemos los azúcares las bebidas energéticas a menudo contienen altos niveles de azúcares simples como la sacarosa y la glucosa el consumo de estos azúcares puede aumentar los niveles de glucosa en sangre proporcionando una fuente rápida de energía a las células sin embargo el exceso de azúcares puede tener efectos negativos como la resistencia a la insulina y el aumento del riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2 así que bien todos estos son sustancias que efectivamente nos van a dar energía porque aportan vamos a decir de alguna forma combustible a la célula para que las células se mantengan activas y trabajando y por eso es que nosotros sentimos que bueno no estoy cansado y estoy totalmente lleno de esa energía para estudiar, para trabajar o para hacer lo que necesito hacer y por el motivo que se supone que consumí este tipo de bebidas y por último pues hablemos de las vitaminas y minerales que contienen estas bebidas energéticas este tipo de bebidas contienen vitaminas del complejo B como la B6, la B12 también contienen ácido pantoténico y niacina así como también minerales como el calcio y el magnesio estos nutrientes pueden desempeñar roles importantes en lo que es el metabolismo celular la producción de energía y la función nerviosa y muscular así que pues tiene todos estos compuestos que actúan por supuesto a nivel celular favoreciendo pues lo que es esa generación de energía y también a nivel de los músculos que bueno finalmente son células también y favoreciendo pues que sintamos que no me canso en hacer las cosas o que puedo someter a mi músculo a mucha más actividad de la que generalmente está sometido en resumen estas bebidas energéticas actúan a nivel celular principalmente a través de sus ingredientes activos como la cafeína, la taurina, azúcares y nutrientes adicionales sin embargo es importante tener en cuenta que el consumo excesivo o regular de este tipo de bebidas puede tener efectos negativos en nuestra salud por lo que se recomienda consumirlas con moderación como todo en la vida, todo en exceso es malo en la segunda parte les voy a estar hablando de esos efectos a largo plazo o ese daño que puede llegar a generar este tipo de bebidas a largo plazo en nuestra salud no se vayan, nos vemos en la segunda parte cito curiosidades la taurina es un aminoácido no esencial que se encuentra en diversas áreas del cuerpo especialmente en el sistema nervioso central, los músculos esqueléticos, el corazón y los ojos aunque es clasificada como un aminoácido, la taurina difiere de la mayoría de los aminoácidos en que no se incorpora a las proteínas este compuesto bioactivo tiene una serie de funciones en el cuerpo desempeña un papel crucial en diversas funciones biológicas incluyendo la modulación de la actividad neuronal la regulación del equilibrio del calcio en las células la osmoregulación y la desintoxicación además la taurina actúa como un antioxidante ayudando a proteger las células contra el daño causado por los radicales libres la taurina se produce naturalmente en el cuerpo a partir de los aminoácidos cisteína y metionina con la ayuda de la vitamina B6 también se puede obtener a través de la dieta principalmente a través del consumo de alimentos de origen animal como la carne y el pescado volvemos en esta segunda parte en donde voy a hablarles entonces del daño a largo plazo causado por el consumo excesivo de bebidas energéticas aunque por supuesto aún sigue siendo investigado estos daños que se generan por el consumo de este tipo de bebidas existen por supuesto algunas preocupaciones y posibles riesgos que se han ido identificando en las investigaciones científicas vamos a estar hablando entonces de problemas cardíacos daños a nivel renal obesidad y diabetes tipo 2 trastornos del sueño y adicción y dependencia que pueden llegar a generar este consumo excesivo de bebidas energéticas comencemos de lo hablando de los problemas cardíacos el consumo excesivo de este tipo de bebidas puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos a largo plazo como enfermedades cardiovasculares hipertensión arterial y enfermedad coronaria un estudio publicado en current cardiology reports en 2018 sugiere que el consumo regular de bebidas energéticas puede tener efectos adversos en la salud cardiovascular especialmente en personas con factores de riesgos preexistentes también se habla del daño a nivel renal el alto contenido de cafeína y azúcar en este tipo de bebidas puede tener un impacto negativo en la función renal a largo plazo un estudio publicado en journal of nutrition en 2015 encontró una asociación entre el consumo de bebidas energéticas y un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico que puede conducir a una enfermedad renal crónica también se ha visto relacionado con la obesidad y la diabetes tipo 2 el consumo regular de bebidas energéticas que a menudo contienen altos niveles de azúcar como ya lo vimos en la primera parte se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 a largo plazo un meta análisis publicado en journal of the american college of cardiology en 2016 encontró que el consumo de bebidas azucaradas incluidas las bebidas energéticas estaba asociado con un mayor riesgo del síndrome metabólico y diabetes tipo 2 así como resistencia a la insulina también se ha visto que hay trastornos en relación al sueño el consumo regular de estas bebidas puede afectar negativamente el sueño y nos referimos a largo plazo por supuesto el consumo excesivo puede llevar a tener consecuencias sobre la salud física y mental un estudio longitudinal publicado en journal of psychiatric research en 2017 encontró una asociación entre el consumo de bebidas energéticas y un mayor riesgo de trastornos del sueño en adolescentes porque se ha visto que el consumo de este tipo de bebidas es bastante frecuente en personas jóvenes aunque ya hoy en día pues yo diría que no tan jóvenes porque ya se ve en las personas de mayor edad ya de 30 años en adelante pues el consumo también ha aumentado bastante por las jornadas laborales largas jornadas laborales o los trabajos sobre todo en estos trabajos que son en horas nocturnas pues lleva también a ese consumo excesivo de este tipo de bebidas y por último pues hablar de esa adicción y dependencia que pueden llevar este consumo crónico de bebidas energéticas puede llevar a lo que es la dependencia física y psicológica de la cafeína y otros ingredientes estimulantes lo que puede tener efectos negativos en la salud por supuesto a largo plazo un estudio publicado en journal of addiction medicine en 2018 encontró que el consumo de bebidas energéticas se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar dependencia de la cafeína en adolescentes por lo que les mencionaba en esa primera parte de que ya no se logra tener los mismos efectos y por lo tanto se requiere consumir más cantidad de bebida energética para alcanzar los mismos efectos esto sucede similar con las drogas de abuso en el caso de las drogas funciona básicamente de la misma forma para lograr el mismo efecto pues se va consumiendo más y más y más porque se comienza a generar una resistencia por parte de él a nivel de lo que son las vías nerviosas y lo que son los neurotransmisores entonces se genera una resistencia a nivel de las células y esos receptores celulares y ya no es suficiente la dosis que se consumía y se necesita consumir más eso más o menos ocurre también con las drogas así que porque básicamente pues todo lo que le colocamos a nuestro cuerpo que no produce nuestro cuerpo y que nos da una en este caso lo que queremos es más energía para hacer cosas ¿verdad? pues estamos metiendo de cierta manera una cantidad de sustancias consideradas drogas porque aunque no son drogas ilegales pues actúan como tal en nuestro cerebro para estimularnos a tener esa energía ¿por qué no tenemos la energía? bueno porque nuestro cuerpo nos está pidiendo descansar y nosotros no le estamos dando el descanso que merece sino que lo estamos como es como una máquina le estamos pidiendo más de lo que puede dar y para eso consumimos este tipo de bebidas energéticas por eso es un nombre ¿no? energéticas queremos más energía porque estamos agotados y necesitamos más y le estamos exigiendo a nuestro cuerpo que dé más de lo que realmente puede por eso es tan importante no hacer un consumo excesivo de estas bebidas y hacer el descanso que necesitamos nuestro cuerpo si nos pide descansar es porque lo necesita el descanso es importantísimo para nuestro cerebro voy a hablar de algunos efectos psicológicos por el consumo de bebidas energéticas se han estudiado pues efectos a nivel psicológico a nivel del cerebro ¿qué es lo que sucede? pues ya sabemos que genera un aumento del estado de alerta y también mejora el estado de ánimo la cafeína es uno de los principales componentes como ya lo mencionamos en la primera parte y es conocida la cafeína por los efectos estimulantes a nivel del sistema nervioso central varios estudios han demostrado que el consumo de cafeína puede mejorar el estado de ánimo aumenta el estado de vigilia la atención y reduce la fatiga mental y por supuesto nos da más energía para hacer lo que necesitemos hacer por supuesto genera un incremento de energía y de motivación la combinación de la cafeína con otros ingredientes estimulantes de este tipo de bebidas puede provocar un aumento de la energía y la motivación y esto puede ser beneficioso en situaciones en las que se necesita un impulso rápido de energía como por ejemplo durante largas jornadas de estudio o de trabajo también se ha visto que existe un mayor riesgo de ansiedad y nerviosismo a pesar de los efectos positivos en el estado de ánimo y la energía el consumo excesivo de bebidas energéticas puede aumentar el riesgo de experimentar ansiedad y nerviosismo e irritabilidad en algunas personas esto se debe a los altos niveles de cafeína y otros estimulantes presentes en este tipo de bebidas que pueden desencadenar respuestas de estrés en nuestro cuerpo problemas en el sueño que ya también lo mencionamos anteriormente el consumo excesivo de este tipo de bebidas especialmente si son consumidas pues antes de la hora de dormir puede interferir con el sueño y provocar trastornos del sueño como el insomnio la cafeína tiene un efecto estimulante que puede dificultar conciliar el sueño y reducir la calidad de el sueño recuerden que el sueño es importantísimo y lo hablamos en el episodio donde les hablé del insomnio entonces el descanso de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo es necesario no es un lujo el hecho de que nos vayamos a dormir es algo necesario para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo de nuestras células de nuestro cerebro nuestro cerebro necesita el sueño para recuperarse es necesario el consumo regular de bebidas energéticas puede llevar a la dependencia física y psicológica de la cafeína y otros ingredientes estimulantes y como ya les mencioné anteriormente estudios han demostrado que algunas personas pueden desarrollar tolerancia a los efectos de la cafeína lo que significa que necesitan consumir grandes cantidades para experimentar los mismos efectos en resumen si bien las bebidas energéticas nos pueden proporcionar beneficios psicológicos como el aumento del estado de alerta y darnos ese boom de energía también pueden tener efectos negativos sobre nuestra salud como problemas del sueño ansiedad y riesgo de dependencia a este tipo de bebidas es importante consumirlas con moderación se los digo una vez más y ser conscientes de cómo afectan a nuestro cuerpo y a nuestra mente así que como todo es necesario que sepamos qué es lo que las consecuencias que puede llevar el consumo de estas bebidas y sobre todo si las consumimos en exceso y no abusar ni de este tipo de bebidas ni de ningún tipo de sustancia porque al final eso va a llevar a traer consecuencias en nuestra salud espero que haya sido de interés este episodio para ustedes por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal a darle like y a compartir este episodio y a dejarnos en los comentarios qué les pareció el episodio y qué otros episodios les gustaría que estuviéramos haciendo para ustedes nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio chao chao la evolución continúa y la ciencia avanza citología ciencia y arte podcast un espacio de divulgación científica síguenos en instagram arroba citología ciencia y arte podcast de Gracias por ver el video.